El día miércoles de la presente semana, entrevistamos al presidente de la Asociación de Padres de Familia del COBAEF 05 de Álamo, quien nos habló de los trabajos que han hecho en el COBAEF. Observemos. Sí, coméntenos, conforme a ese cargo que tiene usted en el COBAEF, la sociedad de padres de familia, ahorita con qué necesidades están letillando, por decirlo de alguna forma. Bueno, mira, quiero comentarte que llevo ya, voy con el tercer periodo, sí, que es de dos años. Me han redacto por dos veces más a partir de la primera. Sin embargo, nosotros como Asociación de Padres de Familia, únicamente con una aportación de los mismos padres de familia, que es cada semestre de 200 pesos, nos damos a la tarea de administrar esos recursos con el objeto de cubrir las necesidades de todo el plantel. Puedo decirte que en todo lo que llevo de este periodo, sí, hemos construido bardas, hemos construido jardines, hemos dado mantenimiento de pintura general, hemos comprado ventiladores, hemos climatizado algunas oficinas, incluso el aula de usos múltiples, hemos construido, construimos un domo para el ensayo de danza folclórica, que no lo había, y en fin. También le preguntamos sobre la cooperación de 200 pesos que están pidiendo por alumno y el motivo de esta. Teníamos 45 computadoras, de las cuales quiero decirte que si funcionan 20 son demasiadas. Tenemos un desperfecto en la gran mayoría, ya no funcionan, por ende nos vemos en la necesidad de comprar nuevo equipo. Para ello, repito, un servidor, la dirección y los vocales de cada grupo de la Ciudad de Padre de Familia, tomamos el acuerdo de pedirle a cada alumno 20 pesos semanales por alumno, hasta juntar 200 pesos de aquí a diciembre por alumno, repito, sí, con el objeto de reunir un aproximado de 8 mil pesos por grupo, considerando que son 40 alumnos por grupo, y tener los fondos suficientes para comprar un equipo por grupo. Y como son 32 grupos, pensamos que vamos a comprar alrededor de 32 o más si nos alcanza el dinero. Entonces, ese es el proyecto que tenemos de este momento, y está el espacio que va funcionando bien. Sí, ¿esta cooperación es pedida a todos los alumnos del COBAEF? Afirmativo, repito, es por alumnos, si hay un padre de familia, que tenga dos alumnos en el COBAEF, uno en el primero, uno en el quinto, o en cualquier grado, tendría que dar lo doble o lo triple según los que tenga. Sí, ¿qué opina conforme esta cuota que están pidiendo, considerando que no todos los alumnos del COBAEF utilizan la ola de medios? Mira, precisamente viendo esa situación, hubo algunos por ahí inconvenientes. El día de ayer tuve una reunión precisamente con los padres de esos alumnos que por ahí estaban conformando, que son de los quintos grados. Ya hicimos labor con estos padres de familia, de convencimiento de que es conveniente precisamente equipar la sala de cómputo, porque, por ejemplo, a los alumnos de quinto semestre, que están a punto de salir, pues aún todavía les queda de aquí a junio para utilizar el equipo. Sí, ¿no sería mejor pedir esa cooperación a los alumnos que realmente utilizan ese equipo, ya que son solamente dos las capacitaciones que hacen uso del equipo que se encuentra en el aula de medios? Mira, la verdad es que en su gran mayoría utilizan el equipo. El equipo está a disposición de todo el estudiante del COBAEF, quien no hace uso de la misma porque ya tiene su computadora, tal vez hay quienes llevan hasta su equipo, que no es aconsejable porque ya han pasado casos en que han perdido su computadora. Entonces no es aconsejable que llegue su computadora a la escuela porque no falta quien por ahí se adueñe de ella. Entonces repito, el aula de cómputo está a disposición de todos los alumnos. Después de lo comentado, dejó muy en claro que aunque se haga o no se haga uso de este equipo por parte de los alumnos, la cooperación se tendrá que aportar obligatoriamente por alumno. Sin embargo, cabe destacar que no es necesario dar los 200 pesos en un solo pago. Pueden dar 20 pesos por semana hasta juntar los 200 pesos solicitados. Reporto. Para ABMTV Noticias, Ahora él será ahí.